Latín al Newman, rico a los aparatos, el puto centro manda, díselo a tu puta madre ok No puedes perder, me soy fiel, me pide la vida que vibre y la mente desequilibra, te dirán que te mediques aún sin fiebre, con tanto currar soy fibra de roble, que todo me la sople cual mueble si libra la pillas el doble, a ver quien me suple, canso del verano en octubre, me toca la polla el que ladre, que poco escupe, que ya no soy tan amable en la sociedad insoluble, jamás espero que de ella me lucre, solo camino entre despocos de mugre, este tigre sigue en su selva pese a lo que se mueva el lunes, Y busco ataúdes aunque peligre mi atmósfera, no hables de mi vida, mejor conócela, ya soy de los inmunes, busco ataúdes porque veo muertos, los muertos están más vivos, les hago conciertos, pasé de ser una manpena, mi voz desentona, llena de letras oportunas y me funciona Ahora callan, eh eh, no hablan de mi ser, no callen la red, como el frío de Kiev, tatuando la piel, men, que triste el volver, rebobinar es perder, me soy fiel Ahora callan, eh eh, no hablan de mi ser, no callen la red, como el frío de Kiev, tatuando la piel, men, que triste el volver, rebobinar es perder, me soy fiel Como si pudiese encerrar una boca abierta, con tanto contenido conseguido en reserva, ahora contemple que el templo no se caiga, cara o cruz, rige la suerte que retiene mi valiosa carta, es secreta, entre pata y pata está la cata, evadiéndome en mi coto sin cuota y me renta Galopa o trota, de eso se trata, 24-7 atientas, dime por qué te decantas, Sócrates creando cráteres entre los fieles, ahógales con palabras su mente, que salgan crueles, frases difíciles de coger, como en Galicia percebe, brindo porque este humo que si las percibes Cada vez más amigos, cada vez más desconocidos, tirando los dados para saber cuál esquivo, cada vez más cretino, cada vez más jodido, se creen honrados, lo dejo escrito Ahora callan, eh, eh, no hablan de mí, ser, no callen la red, como el frío de Kiev, tatuando la piel, men, que triste el volver, rebobinar es perder, ahí me mantengo fiel Ahora callan, eh, eh, no hablan de mí, ser, no callen la red, como el frío de Kiev, tatuando la piel, men, que triste el volver, rebobinar es perder, me soy fiel Me soy fiel, sí, ante todo, para vosotros, y punto en boca